Hola, no sé si habéis visto ese vídeo, veis que mi mesa está hecha un desastre, incluso la placa esta youtuber extraña pues en la mesa está. En fin, es un vídeo que acabo de grabar justo antes de grabar el que vamos a ver ahora, y es el vídeo en el que anuncio lo que voy a hacer a partir de ahora, que incluye este primer vídeo que vais a ver. En fin, es un vídeo muy guay en el que explico qué tecnología utilizo yo para YouTube y cuánto gano en YouTube y cuánto me paga Amazon y bla 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 bla, así que si queréis verlo os lo dejo enlazado en la descripción al final del vídeo y tal. Y me ha parecido gracioso como introducción porque mirad qué desastre de mesa, pues vais a flipar con lo mal que va a acabar todo después de abrir todas esas cajas. Así que nada, primer vídeo de una nueva serie del canal llamada Mega Unboxings, porque yo recibo un montón de paquetes cada semana, pues me hace gracia la idea de en lugar de abrirlos cada uno por separado, hacer un mega vídeo en el que veáis todo a la vez, y ya me diréis si os parece interesante, porque hay un par de productos ahí que os los enseñaré pero no los voy a probar, porque ya los probaré en un vídeo exclusivo. Por ejemplo, este de aquí. Ah bueno, buena pregunta. ¿Queréis que yo sepa lo que hay dentro del paquete o no? Porque en este obviamente me moría de curiosidad. Y como veis, corté por aquí el paquete, le eché un vistazo y lo volví a meter, para en el vídeo poder sacarlo y decir ¡Oh! ¡Nuevo producto! ¿Qué será? ¡Ahí va! Pues no lo sé. Pues es un teléfono de Blackview, un teléfono indestructible, he probado un montón en el canal ya, y siempre son vídeos muy guays, mirad este clip. Pues ese me dio por destrozarlo, y no solo eso, sino que luego ya me cogí esta misma herramienta, lo desmonté hasta trocitos, y yo que sé, me dio por probar de verdad como de potente era. Vamos a echarle un vistacito rápido, pero ni lo pruebo ni nada, porque esto solo es un unboxing. Y tengo muchísimos productos de los que hablar. El Blackview BV6900. Mirad qué chulos son los Blackview por detrás, es que es lo que más me mola de estos móviles. Ahí no me quiero cargar esta experiencia, que esto quiero grabarlo en el vídeo de verdad. Pues ala, os voy a dejar ahí con el cliffhanger, para que cuando llegue el vídeo de verdad os apetezca verlo. Pero mirad qué chulo, que parece una nave espacial e indestructible, súper tocha. En fin, me encantan estos móviles. Bueno, pues lo que os decía. ¿Preferís un vídeo de este estilo? En el que evidentemente yo ya sabía lo que era, pues porque lo había abierto antes. ¿O preferís que sea en plan, pues yo que sé, este de aquí? La verdad es que esto me llegó hace un par de días, no tengo ni idea de lo que es. Puede ser el paquete de un vecino que me hayan traído por error, que no lo sé. Amigo, ya sé lo que es. Esto y esto. Pues como cuento en el vídeo del que os he hablado al principio, mirad los LEDs que estoy poniendo por mi habitación. Ese foco que hay en la mesa son unas luces de Navidad. Estoy transformando mi habitación en una cosa como muy tecnológica, con luces de Navidad por todos lados, decorada, tal. Pues nada, esto es cinta de doble cara. Ultra resistente, pues yo que sé, para pegar cosas aquí. Porque esto no es más que una habitación de la universidad y no puedo hacer agujeros, así que tengo que pegar las cosas con pegamento. Eso, por cierto, es un póster de una marca de cervezas de aquí. Yo que sé. Y esto otro, también en esta obsesión por transformar mi habitación en una cosa muy guay. Simplemente es una torre con mogollón de enchufes en todos lados, un montón de USBs. Aquí dos switches, pues para si quieres activarlos de un lado o el otro. En fin, una exageración que va a hacer que explote el enchufe este al que esté conectado. Por cierto, los enchufes en Francia son idénticos que los españoles, pero tienen además este agujero aquí. Mirad aquí atrás. Aquí es donde tengo enchufadas dos cosas. Por un lado el ventilador y por otra el subwoofer. Esta cosa inmensa que es la base para ese altavoz y ese de ahí. Es el equipo de sonido exageradamente loco de mi habitación. Que también hice un vídeo sobre él. Todo de lo que hable os lo dejo en la descripción. Es un vídeo en la universidad muy interesante. Clásico enchufe francés, como con dos agujeros. Pero que además tiene este palo largo que se mete como hacia adentro, que yo creo que es la toma de tierra o algo así. No estoy muy seguro. Y por eso los enchufes franceses tienen este agujero aquí, para que entre el palo ese. Si te compras una cosa en Francia la puedes usar en España, pero si te compras una en España no la puedes usar aquí. Algo más que habéis aprendido. Bueno, pues eso lo pondré ahí abajo para intentar reducir todo el lío de cables que veis. Ya os lo contaré en el vídeo sobre ello. La gente que hace estos unboxings luego pone todo como en un sitio para que quede bonito al final. Como mirad todos los productos que ha abierto. Bueno, yo lo voy a ir poniendo ahí a ver qué tal queda. Vale, pues me quedan cuatro cosas por abrir. Aunque una de ellas que más abierta no puede estar. Sobre todo porque llevo casi una semana utilizándolas. Estoy trabajando en Lyon ahora mismo, en un sitio que está a 10 kilómetros de mi universidad. Y todos los días me cojo las gafas de sol. La bici está eléctrica, que hablaremos de ella en un vídeo dentro de poco. El casco, que no sé dónde está. Y me hago a los 10 kilómetros hasta el sitio. Y siempre con estas gafas porque me han encantado. Estos es la primera vez que no me escribieron ellos a mí, sino les escribí yo a ellos después de encontrármelos en internet. Porque en sus vídeos de internet lo que se ve es gente pisándolas, dándoles golpes. O sea, tampoco quiero forzar. Pero son un tipo de gafas que me han molado un montón. Por muchas cosas. Primero porque son muy baratas, valen 50 o 60 euros cada uno. Que en el mundo de las gafas está bien, es un buen precio. Y tienen la ventaja esa de ser resistentes, que me parece muy importante. Porque las voy a meter en un bolsillo y no voy a prestarles ninguna atención. Y sobre todo, ¿veis que son como muy finitas? Pues también eso es lo que venden. Insisto que no me están pagando por nada de lo que estoy hablando en este vídeo. Pero me ha parecido muy guays. Y mira esto de aquí. Esta es la funda. ¿Todos habéis visto las clásicas fundas de gafas enormes, incomodísimas, todo lo que tú quieras? En este caso, 1,5 centímetros por 15 exactos por 5 exactos. Mira, muy bien. Medidas redondas, así me gusta. 15 por 5 por 1,5. Que ya he metido las gafas en la funda. Así de pequeño y así de simple. Y esta funda, siendo tan resistentes las gafas como os he dicho, la pisas por error, la metes en una mochila que te vayas a apoyar contra ellas. En un bolsillo de un pantalón puedes meter los dos perfectamente. En un bolsillo de una chaqueta y no hay ningún problema. Y viendo todos esos anuncios en Instagram, me dio por mandarles un mensaje y decirles, oye, si me mandáis algunas, yo las enseño en YouTube porque me ha parecido muy guay. Nude Optics. No os gastéis 200 euros en unas Ray-Ban. O sí, haced lo que os dé la gana, a mí me da igual. Pero esto es una alternativa que, mira, ahí os dejo una foto de un chaval más guapo que yo con ellas y de otro chaval más guapo que yo con las otras. Esto de unboxing no tiene nada porque llevo unas semanas usándolas, pero tenía que hablar de ellas. Hace un mes estuve buscando gafas en internet y encontré la marca Dr. Franklin. Descubrí que hacían un 2 por 1, así que me compré estas dos por 40 pagos, 20 euros cada unas. O sea, un precio ridículo por unas gafas de sol. Porque me parecía muy guay esto. Que se puedan doblar. El hecho de que la fundita cuadrada, pues como que me hacía un poco de gracia. Y yo qué sé, la idea de poder tener unas gafas doblables como estas por 40 euros... Bueno, es que no, por 20 euros. Me parecía como muy interesante. Eso sí, obviamente, pues es mentira. O sea, por 20 euros no puedes tener unas gafas doblables de buena calidad. Como veis, está más alto el lado derecho que el izquierdo. A la mínima como que se caen. Y sobre todo, para montar en bici a 40 km por hora, pues no quiero tener esto que es todo cristal como delicadito. Prefiero tener una cosa de plástico. Y que si me caigo al suelo o le pasa cualquier cosa y las piso, no se vayan a romper en trocitos y romperme un ojo. Estas gafas no me han gustado nada. Estas otras, Dr. Franklin también, me han parecido súper chulas de diseño. Pero se las voy a tener que regalar a mi hermana porque necesitas a alguien con la cabeza así. Si tu cabeza mide más de, pues mirad, 13 cm, pues lo siento, chaval. No sé si soy más listo o más tonto, pero mi cabeza no mide 13 cm. Mi cabeza mide, pues como mínimo, 14. Y por eso estas gafas no me entran, aunque me parezcan muy guay. Ya he criticado a Dr. Franklin y he hablado bien de Nude Optics. No porque yo sea un influencer de moda ni nada por el estilo, sino porque, tío, mola mucho el hecho de poder pisar tus gafas, darles un golpe, todo lo que tú quieras, y que no les vaya a pasar nada. Por 50 euros las tienes en internet. Por cierto, 50, no 20. Que las cosas tienen un precio y tienen que tener un precio. Si te digo que te vendo unos auriculares por 11 euros, pues igual no deberías creerte que van a ser de buena calidad. Sí, brillante historia. Esto yo creo que es bastante poco interesante. No lo he abierto ni nada, pero no me acuerdo de lo que es. Ahí va, me equivocaba. Vale, vale, son unos auriculares Bluetooth, los Firefly 2 de Javis. Pues lo mismo, estos los probaré en un vídeo más adelante. Ah, ya sé lo que hay entonces. En esa caja es un pedido de Amazon en el que tiene que haber un par de auriculares. Yo creo que hay dos auriculares aquí dentro. Porque voy a hacer un vídeo dentro de poco probando estos y un par más. Pues tenía razón y no a la vez. Porque sí, vienen aquí los otros dos. O sea, mi plan para ese vídeo era comparar estos tres. Tres opciones de auriculares Bluetooth baratos. Bueno, baratos, precios medios. Tengo un montón de vídeos de este estilo comparando otras alternativas. Os los dejo en la descripción también. Y no tiene mucho sentido abrirlos ahora, pues porque voy a hacer un vídeo específico sobre ellos. Pero mira, si queréis vamos a abrir este. Pues porque está feo no abrir nada en un vídeo de unboxings. Y porque me parecen muy guays. Estos de aquí. La marca se llama Musix. Y los muy flipados. Mira, para esto voy a coger hasta el trípode. Vamos a hacer una prueba en condiciones. Porque estos son unos flipados. La empresa me refiero. Y me mandaron un correo diciendo. Oye tío, nuestros auriculares. Que por cierto cuestan 250 euros, 300 euros. Mira, ahí os dejo el precio. Que no me acuerdo exactamente. Ellos decían que sus auriculares son mejores que estos de aquí. Son los de Sony Noise Cancelling. Estos son más baratos. Estos, el año pasado, todo el mundo en internet decían que eran los mejores del mercado en cancelación de sonido. Bueno, llevo ya más de un año utilizando estos para estudiar todos los días. Así que me los conozco de memoria. Yo en la biblioteca y en la universidad estoy siempre con estos auriculares porque me aíslan del mundo entero. Y estos decían que eran mejores. Vale, pues vamos a comprobarlo. No lo tienen fácil, la verdad. A nivel cancelación de sonido los voy a comparar con los Sony WH-1000XM3. Y en calidad de sonido con los Audio-Técnica M50X. Que no están nada mal. Vale, pues tampoco vamos a perder mucho tiempo. Por ahora la funda es exactamente del mismo tamaño. Y muy buena. Me gusta la calidad de construcción. Obviamente nadie me ha pagado nada por decir nada de lo que estoy diciendo. Si no, no lo habría aceptado. Vale, tiene aquí mogollón de gestos para pasar de canción, pararla, lo que tú quieras. Los de Sony tienen todo. Los de Audio-Técnica no tienen nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira, esto me gusta. Auto-Off. O sea, cuando te los quitas, se para la música automáticamente. Eso está muy bien. Vale. Me recuerda a alguien este modelo de paquete. Ahí va. Viene aquí con el cable AUX. Primera cosa que me ha hecho un poco de gracia. Por si no supiéramos en qué están inspirados. Se abren hacia abajo con un arco que está por aquí arriba. Luego tienes una cosa que gira de un lado para otro. Una pieza de plástico que termina en una barrita plana que se mete y sale. Vale, muy bien. Luego llegamos a la placa en la que tenemos un atrozo, pues como de goma espuma. La verdad, bastante blanda. Y si tengo que decir la verdad, bastante más cómoda. En estos que estamos probando ahora, que en los Sony, o sea, lo que es el oído, la diferencia es muy sencilla y muy fácil de explicar. Esto es más grande que esto. Así que este es más cómodo porque mi oreja se queda dentro. Entonces no me toca la cabeza. Aquí, estos son muy cómodos. O sea, estos están muy bien, ¿eh? Yo los pude llevar puestos un día entero estudiando. Y a ver, no estoy comodísimo, pero estoy bien. Pero estos son un poco mejores. Solo en comodidad. Y bueno, nada, que me ha hecho gracia la comparación esa paso a paso. Porque la inspiración de estos hacia estos está muy, muy clara. Lo cual es bueno. Porque si un producto es bueno, hay que copiarlo. No es cierto lo que decían, para dejarlo claro desde el primer momento. Se escuchan bien, pero tienen una base forzadísima. O sea, es una V... No, es que es una... Yo qué sé, una L. Esto es un tema de audio, de cómo desforzada esté la base respecto a lo demás, etc. Esto es que es puro pum pum y chunga. Lo cual, si os soy sincero, cada día está mejor valorado. Porque con la música moderna tampoco necesitas una cosa tan absolutamente plana como... Es que ni siquiera estos son tan planos. Los tres te fuerzan la base aquí. Pero es que estos lo fuerzan un montón. Lo cual, no lo digo necesariamente como algo malo, ¿eh? Si eso os gusta. En fin, que no a las dos cosas. Ni se escuchan mejor, aunque se escuchan muy bien. Ni tienen tan buena noise cancelling. Aunque se escuchan mejor de lo que tienen cancelación de sonido. O sea, está muy bien que la tengan. Y si estáis buscando unos auriculares que sean bastante más baratos que estos. Porque si costase tres veces menos que estos, sí me parecerían unos buenos auriculares. Por más de 200, ni de suerte. O sea, no, hay cosas mejores. Incluso estos me parecen una mejor combinación de calidad de audio y cancelación de sonido. Y la cancelación de sonido... Es que es tan difícil hacer eso bien electrónicamente. Que obviamente Apple lo puede conseguir. Sony lo puede conseguir. Y para estas es más difícil. Te mete bastante ruidito de fondo de ese ruido blanco. Así que bueno, pues mejor esto que nada. Pero no es cierto lo de que sea mejor que los del medio. Yo creo que son unos auriculares que valen 150€. Y por ese precio me parecen buenos. Eso sí, por más de 200, ni de suerte. Por lo menos se escuchan bien. En fin, vamos a continuar. Que todavía me quedan dos productos por abrir o algo así. Esto es como Navidad. Quedan dos productos. Uno de ellos no lo voy a abrir. Porque este es probablemente el vídeo más guay que voy a hacer yo en mucho tiempo. Y no quiero estropearlo. Pero simplemente comentaros que me ha llegado la Insta360 One R. La compré en Banggood. Y la voy a probar para empezar a hacer cosas en 360. Y lo que haga falta. Porque la ventaja que tiene es que va por módulos. Puedes utilizarla como una cámara en plan GoPro 4K. O como una cámara 360. Mirad esta imagen de aquí. Pues la puedes utilizar así. La desmontas. La utilizas así. Esto es un vídeo que grabaré dentro de poco. Y que me apetece demasiado. Así que no la quiero abrir todavía. Pues para no estropearlo. Y ya para terminar. Aunque esto simplemente va a ser un pequeño timelapse. Es la primera parte de otro vídeo que también haré cuando me dé la gana. Bueno, más que cuando me dé la gana. Cuando termine de decorar mi habitación. Porque cuando me enteré que iba a tener que hacer los exámenes finales en la universidad. Y sobre todo seguir las clases a distancia y todo lo demás. Pues decidí que necesitaba un ordenador con muchísima pantalla. Pero como los ordenadores son muy caros y no tengo ninguna intención de cambiar de ordenador. Decidí meterme en Amazon y comprarme la pantalla 1080px. Más barata que encuentre. Esa de ahí, una de Samsung, me costó 110€. Os dejo el enlace en la descripción. Y me compré este soporte para colocarla bien en su posición. Eso sí, mis amigos de Amazon lo han traído cuando les ha dado la gana. Los exámenes se acabaron hace 5 días. Así que tuve que hacer los exámenes con el ordenador apoyado en la caja de un starter de coche. O sea, una batería con pinzas para arrancar tu coche si se te queda sin batería. Ese fue mi maravilloso setup gamer youtuber para la tal. Y en teoría en este mega unboxing quería traer mi nueva silla. Porque me he comprado también la silla gamer más barata de Amazon en lugar de esta cosa. Pero lo mismo, Amazon Francia no sé qué le pasa pero funciona bastante peor que en España. Y no me ha llegado todavía. Así que nada, supongo que lo sacaré en el próximo vídeo. En fin, voy a montar el stand y terminamos esto. Bueno, si me preguntan a mí, ha quedado bastante guay. Ahí. Ahora están cuadrados los colores. Entonces, si estoy aquí trabajando o lo que sea, me abro Spotify, pues mejor me lo llevo aquí arriba. Es un modelo muchísimo más eficiente. De hecho, en la época de exámenes utilizaba 4 escritorios aquí arriba, 4 aquí abajo. Me abría en uno el enunciado, en otro los apuntes de lo que fuera. En fin, os podéis imaginar. Pues ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme en comentarios si queréis más mega unboxings locos como este. Y mirad cómo ha acabado la mesa destrozada. Cómo ha acabado la cama llena de cosas raras. Lo que nos imaginábamos. Y os dejo un enlace a todo lo que he comentado. Un abrazo. Hasta luego.